Informándoles la situación en Nicaragua, donde la cifra de muertos, heridos y desaparecidos en Nicaragua sigue en ascenso al tiempo que la violencia estatal se ha también recrudecido. Los grupos paramilitares actúan aparentemente con plena impunidad a la luz del día. ¡Don Iván! ¡Don Iván! ¡Por favor! ¡Dios caso! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Disparando Dios mío! ¡Don Iván! ¡Por favor! 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 Bueno, estas imágenes que ustedes acaban de ver corresponden al momento en que paramilitares y grupos sandinistas emboscaron a campesinos en la carretera Juigalpa-San Carlos. De igual forma, en estas otras imágenes vemos como con presunta complicidad los grupos parapoliciales actúan amparados por la policía civil en Masaya. Mientras tanto, los estudiantes de la Universidad Nacional siguen atrincherados porque las inmediaciones están tomadas por las turbas paramilitares. Un prelado de la Iglesia Católica fue atacado este fin de semana. Se trata de Monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí. Obispos de Nicaragua están exigiendo a Daniel Ortega mostrar un interés real por alcanzar la paz en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, el monseñor Silvio Báez, expresaron por separado que el gobierno no pretende manipular a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el diálogo con el fin de desmontar los tranques y así tener vía libre para recrudecer la represión en contra de los ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.